Hoy en las plataformas de abordaje y desembarque de Patio Portal se dio inicio al piloto de personalización de tarjetas para movilizarse en los buses de las distintas rutas de Transcaribe. Humberto Ripoll, gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo, manifestó que este paso es vital para la prestación de un servicio eficiente y eficaz para los miles de usuarios. En este momento tenemos más de 300.000 tarjetas vendidas a todos los usuarios de Transcaribe. Hoy comienza la personalización. Hemos ubicado dos puntos. Uno es el centro de atención al usuario y el otro es un punto satélite movible en una de las plataformas en donde todos los cartageneros y todos los usuarios de Transcaribe que tengan tarjetas pueden personalizarla. La idea es de que se identifique la tarjeta con cada usuario a través de su documento de identidad para que tenga muchos beneficios como el viaje a crédito. La personalización de las tarjetas de Transcaribe permite a su dueño contar con un registro único, recuperar los saldos existentes y consultarlos, entre otras ventajas. Próximamente, como lo manifestó el concesionario de recaudo, también habrá beneficios como recarga en línea y recarga por aplicaciones móviles. Por lo tanto, hacemos el llamado a la ciudadanía que pasa por Parti Portal, se acerquen, no se demoran más de dos minutos, hacen la personalización y podrán tener acceso a muchos beneficios. Para la personalización de las tarjetas, esta debe estar en buen estado, ya que será marcada con su nombre de pila en una impresora especial. Durante esta y la otra semana, por parte de los funcionarios de Corcac, estará la atención de prueba en Patio Portal, en un puesto ubicado cercano a los sitios de abordaje.